señores Gallup le dio 64 Centro Económico del Cibao le da 61 y pico digamos que cercano al 62 otras encuestadoras también lo ponen por ahí por los 60 y pico pero hay un masazo que le ha dado al gobierno de Luis Abinader nada más y nada menos que el grupo Corripio ese mismo el grupo Corripio y es que en el periódico hoy salió ayer la encuesta de la empresa Horizon Research creo que se llama y tiene Luis Abinader nada más y nada menos que un 45% y si usted va entonces sumando los porcentajes de la oposición pues se le va encima pues totaliza un 47% vamos a desglosar los números de esta encuesta y data fresca data que solamente la tenemos aquí en la quinta pata que tiene Mario Herrera si mira tú sabes que Pepín Corripio tenía en su periódico famosísima la famosísima y reputada encuestadora Galo Galo en su momento no salió empezaron las especulaciones empezaron las especulaciones y de repente vimos como rompía relaciones Galo con Corripio con el periódico hoy y ahora la Galo está está en RS Media los rumores los rumores de ese momento señalaron que había diferencias entre la encuesta la firma encuestadora y el medio con relación a las publicaciones porque querían porque el medio quería publicar una encuesta que la encuestadora no estaba dispuesta a hacerla porque no favorecía al gobierno eso es lo que decía rumores desde la oposición ¿por qué? porque presentaría el presidente Binader por debajo de un 50% en ese momento ustedes saben lo que pasó rompió y yo pienso que Antonio Espallá de RS Media en el criterio de oportunidad aprovechó para hacerse con la firma encuestadora de más prestigio de la República Dominicana encuestadora Gallup aunque ya ellos habían empezado a posicionar su propia encuestadora que es RD Elige fíjate como los números son tan distantes Gallup da unos números y RD Elige da otros muy distintos sin embargo ahora el periódico hoy léase Pepín Corripio que ya habíamos analizado que que le había marchado de frente al presidente en su momento cuando con el tema de la noticia el cuestionamiento de los servicios públicos y luego con el tema de las preguntas que le hicieron que le hizo su periodista ya en la semanal que el presidente prácticamente le echó un boche y ahora Pepín vuelve otra vez a la ofensiva y ataca al gobierno deliberadamente diciéndole al presidente mire lo que usted no quería lo que usted estaba peleando o intentando manipular en su momento aquí en mi periódico razón por la cual rompí con Gallup tenemos otra firma encuestadora Horizon Research y voy a publicar los números que usted no quería que yo publicara ¡Pam! y se lo publica ¿Qué dice esta encuestadora? y ojo aquí porque es importante no solamente los números fríos del hecho de que Abinadero aparecía con un 45.4% Lionel con un 33.1% y Abel con un 14.2% que como bien dice Edwin suman un 47% superan ligeramente una diferencia un empate técnico la oposición conjunta con el presidente Abinadero sino el hecho de que esta encuestadora esta firme encuestadora está midiendo a diferencia de los números de Gallup que yo no sé por qué y de RD elige no está contemplando a Miguel Vargas de cantidad por menos que salga tiene que aparecer y saca un porcentaje y lo digo porque las municipales se demostró y Miguel Vargas el PRD demostró que tiene su militancia sacó ciento y pico de mil votos o sea aquí tanta gente que le da quiesencia y defiende a Guillermo Moreno por ejemplo y a Opción Democrática y ninguno de esos partidos juntos por más que critiquen a Miguel Vargas suman los votos que saca Miguel Vargas en el PRD entonces si tú tienes los grandes candidatos 45, 33 y 14 como dijimos pero revisas los números pequeños y te das cuenta bueno Miguel Vargas tiene un 1% Roque Espaillat marca 0.9 casi un 1 muy pegadito a Miguel Vargas Virginia Antares 0.6 Carlos Peña 0.4 María Teresa Cabrera 0.2 todos esos partidos juntos pequeños suman un 3.1% básicamente la diferencia que tienen según esta encuestadora el presidente Abinader y la oposición del PLD le hace fuerza al pueblo y PLD los dos partidos que reúnen al muchismo doy este dato porque en el debate presidencial ahora se está cosiendo algo que y Abel para mí puso en movimiento una estrategia que el gobierno y Luis Abinader se supone que deben estar pendientes a eso ¿cuál es la estrategia? fíjense como Abel habló de que Ángel incluyera a estos partidos pequeños los está defendiendo ¿verdad? los está defendiendo y para mí le lanzó un anzuelo para decirle bueno ustedes tienen aquí una plataforma conmigo ven como los sectores de poder no le dan participación no le quieren dar cabida miren como el gobierno está manejando todo mira como Lionel Fernández se atrincheró ¿verdad? con sus partidos de siempre los que siempre van aliados con los partidos de poder estos partidos que acostumbran a ir solos pero que suman un 3% y que suman varias casillas ¿verdad? lo que no tiene el PLD Abel le está poniendo un anzuelo mira esto es una plataforma vamos a unificarlo como oposición real en contra del poder establecido que representa el gobierno de Luis y eso es una estrategia de Abel para salir victorioso con este debate y esta ofensiva que le lanza Papín Corripio con el periódico hoy al presidente Binader diciéndole diciéndole al presidente Binader según yo y todo mi prestigio de mis medios y todo lo que yo represento económica política y de influencia en la República Dominicana le estoy diciendo a usted que usted no tiene los números para ganar en primera vuelta oye lo que está diciendo Pepín a Luis a dos meses de la elección donde todas las encuestas le dan no que tiene el 50% más seguro que le sobran votos que le sobran un 5 un 6 un 8 un 10% que se puede equivocar puede hacer el lujo de equivocarse como 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 que diario como que tres veces al día si por los números que tiene si de cometer de poner esos huevos tres cuatro veces 14 Guillermo que Guillermo muere nada si entonces tú tienes aquí a un empresario de la talla de Pepín Corripio diciéndole usted no gana eso no es verdad es una percepción que usted ha vendido oye lo que está diciendo Pepín con esta publicación de la encuentro lo que está diciendo es todo eso que está vendiendo de la percepción que tiene un 55 un 60 yo digo que no es verdad todo eso que usted está creando la percepción de que gana en primera vuelta para tumbar y desmoralizar a la oposición y usted venderse como victorioso yo digo que no es verdad y a dos meses de las elecciones usted no tiene los votos para ganar en primera vuelta eso ataca y pone en riesgo la reelección del presidente Binader pero empodera de alguna manera a la oposición que se ve mermada económicamente porque todos los ataques que ha recibido la oposición si bien usted pudiera considerar no es justo yo me incluyo en eso que no son justos la oposición no debe sorprenderse porque duró 20 años en el gobierno y cuando fueron gobierno mantellaron entonces yo me sumo a esos que le hacen la crítica a la oposición y le dicen miren ustedes como oposición en lugar de estar llorando que le están utilizando el poder que le están comprando dirigente o que le están ahogando económicamente desde la junta usted debe salir a pelear y a batallar y a batallar políticamente porque esos son ataques políticos usted debe defenderse políticamente en las calles y no esperar que lo salve la providencia o que lo salve la justicia cuando usted ha visto que eso no ha funcionado porque en su momento en el 2012 cuando el PLD era gobierno que el candidato Danilo Medina estaba muy cerquita de la oposición se hizo todo lo posible para que Danilo ganara y ganó en ese momento no fue malo en el 16 fue más económico más suave porque el país estaba volteado entero morado a favor de Danilo Medina ahora pero para el 20 cuando se dificultó con Gonzalo el propio Danilo dijo esta ha sido la elección más cara del mundo haciendo alusión a que a que con todos los recursos y todo el poder del estado aún así no pudo imponer a su candidato si Gonzalo hubiese ganado Danilo no hubiese dicho eso ¿por qué lo dijo? porque pese a eso no se ganó entonces si usted hizo eso en su momento para ganar hoy no salga llorando defiéndase de eso porque el PRM se defendió de eso fue ¿lo están utilizando ahora descaradamente? sí más que ustedes es verdad es posible coño pero ¿qué usted esperaba? esta es la construcción de la política electoral que se hizo en la República Dominicana entonces los partidos de oposición lo que tienen que salir a batallar ya que Pepín Corripio por lo menos Pepín comunicacionalmente hizo su parte se sacudió usted puede decir bueno he interesado parcializado que él está con Leónel puede ser ¿verdad? pues si usted tiene todos los medios de comunicación a una doblegados al gobierno y aparece uno aunque sea por intereses particulares y personales que se le planta ahí está la parte de la prensa y mira que va a ser muy difícil y yo iba precisamente a ese punto Mario como la oposición iba puede la oposición no perdón todo lo contrario el oficialismo como el oficialismo puede combatir estos números que ha dado Pepín Corripio a través de su medio el periódico hoy digo que es muy difícil porque entrarle a que ah no lo que pasa es que ellos aupan a Leónel Fernández ajá el periódico hoy el periódico el día el listín diario estamos hablando de todos esos medios de lo que el nacional todos estos medios son propiedad de Pepín Corripio el grupo de medios Canal 11 Teleantillas Coral 39 o sea son muchísimos medios que están a disposición de Pepín Corripio y si hay algo que no se esté cuadrando algún negocio que no se haya cuadrado con Pepín Corripio pues mira está complicada para el gobierno decir simplemente que es que Manuel Corripio apoya militantemente la causa de Leónel Fernández con eso no va a bastar con eso no va a ser suficiente y ustedes saben por qué señores el mismo grupo RCC Media que en un programa en la tarde como el sol de la tarde le da 64 a la con con Galop bueno con RD Elige por la mañana por la mañana en el sol de la mañana el programa que todavía tiene más audiencia del país y la plataforma Elige que también está en México es muy efectiva con ese que trabaja usualmente Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador el presidente de México y es muy efectiva da números muy certeros le da 52 a Luis Sabinader o sea que que si vamos si vamos al caso de 45 a 52 si vemos que ese es un número más sincero buscando una media buscando una media no es o sea está mucho más cerca que de aquí de 64 que de Galop entonces cuidado eh cuidado si lo que estamos presenciando una vez más porque me parece que pasó en el 2016 pero funcionó mejor porque las condiciones estaban todavía dadas y como tú dices había un país que estaba convencido de que Danilo tiene que quedarse eh aquí yo lo que veo es que la gente tiene todavía más malestar a nivel social y dice Sabinader es porque la oposición no ha hecho el trabajo de enamorar no ha hecho el trabajo de crear ilusión que es lo que vende en el electorado tú creas una ilusión tú tú dices lo que vas a hacer tú tu propuesta convence al al ciudadano lo enamora le gusta creo que esa es la variable no es que Abinader es bueno no es que es un candidato excelente ha sido de hecho mejor presidente que candidato pero por la milla recuerda como que le decían la tallota eso se pegó y respeto al presidente no como candidato y ahora presidente otra cosa ya no es tallota yo estoy oyendo como candidato suave suave entonces señores yo pienso que la tiene no la tiene tan fácil el gobierno para atacar esta encuesta de Horizon Research del periódico hoy ACA Corripio diciendo mira es que tú defiendes a Leonel Fernández tú crees que le conviene al presidente Abinader decir no lo que pasa es que lo que pasa es que defienden a Leonel y ya no y tampoco la pueden ignorar que esa es la otra no 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 pueden ignorarla no puedes ignorarla no es que es un medio de pepín oye es un medio de pepín Corripio el mismo periódico hoy donde sale Galo verdad que evidentemente Horizon Research es una respuesta a la salida de Galo bueno yo tengo mi nueva Galo yo tengo mi nueva encuestadora nosotros el medio verdad donde se posicionó esa encuesta a nivel nacional verdad el prestigio compartido que tuvimos o que tenemos digo con mi nueva encuestadora que esto está así eso es un posicionamiento valiente por un lado pero es un ataque furtivo a Luis de parte de pepín Corripio no sé una embestida una ofensiva otra vez fíjate como primero cuestionó el deterioro de los servicios nadie se ha atrevido a hacer eso solamente el tindario luego viene el periodista y pone en jaque al presidente con la pregunta tanto así que el presidente se enojó fíjate que la estrategia en la semanal y eso parece que fue una de las hijas de Homero Homero está caliente fíjate que él no sale casi cada vez que sale pone un juegue está caliente está como en los días de milagros Germán cuando la semana antes de salir de ahí entonces la comunicación oficial matan la noticia con un comunicado oficial ah mire la posición de nosotros está con el tema con el tema entonces cuando viene y le preguntan yo eso hay un comunicado oficial un boche y le echó al comunicador entonces ahí tú ves como reiteradamente Corribio dice no vamos a preguntar lo que es vamos a hablar de la noticia que es y yo te repito tú te puedes ir por el lado que tú entiendas que eso no es por un tema de la libertad de expresión per se hay que dársela hay que dársela al letrindario hay que dársela a Corribio esos medios de comunicación siempre están develando informaciones cosas que otros medios no tocan a veces a favor a veces en contra a veces se manejan pero lo único que ha cuestionado ahora mismo el gobierno de facto instalado ahora del PRM que se supone que los medios de comunicación están para eso para cuestionar al poder para forzar esa balanza del poder de que el que tiene poder no abuse eso lo hacen los medios de comunicación y el único medio ahora mismo que está haciendo ese trabajo de los tradicionales que yo veo son de la línea de Pepín Corripio bueno el periódico para mí que más cuestiona al gobierno y sobre todo de los medios Corripio ni siquiera es el hoy es el Nacional cuando tú ves el Nacional y ves sus titulares y ves que y ves los reportajes inclusive los reportajes digo de la tapa ¿no? de la tapa ¿no? de la portada usted ve que hay un trabajo de verdad periodístico porque el periodismo es el que cuestiona periodismo no es gacetilla periodismo no es relaciones públicas precisamente eso relaciones públicas ya no es periodismo entonces sí Corripio tiene algo por ahí y me pareció sobre todo yo no sé si es estrategia del mismo Corripio o es una estrategia quizás conjunta con la gente de Leonel Fernández el no usar Aziza Research que ha sido una encuestadora muy muy identificada muy sindicada con Leonel Fernández independientemente de que haga bien su trabajo o no yo no me refiero a que Aziza sea mal empresa o que lo haga mal el trabajo pero siempre fue sindicada a Leonel Fernández y se acude a una nueva empresa ¿qué piensa usted? esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz ahí está la cajita de comentarios para que se exprese libremente también recuerde suscribirse activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo junto también con la labor de compartir nuestro contenido y y y y y y y y